absolutamente nada, así que de verdad agradezco mucho que estén aquí con nosotros hoy. Sin ustedes XTR no sería nada, así que todo se lo debemos a ustedes. Y comenzamos con este primer juego, como dije AC lo veía muy difícil que le tirara aditos de Snake a Alan, sus estilos son muy diferentes, AC mejor opta por meta en el que creo que este match ya lo habíamos visto antes, creo que yo lo había visto antes en Ensenada cuando fue un torneo grande hace poco, y creo que sí estuvo así también el match de Metanyl contra Snake, no me acordaba de hecho. Ok, el Oxito no alcanza a bloquear ese Dauntil de hecho, buena conversión por parte de Alan nada más ahí quitándose a AC de encima, Dauntil, ok, ahí le falló la granada play, AC está jugando muy sólido, de hecho le están fallando unas cositas, pero en general pues es Alan, ¿qué esperamos de él? Esperamos nada más que perfección, let's go. Saludos a Alex Visk, que va a estar viendo el stream. Bien, ahí ya se optó por el Banish agresivo, ahí ya atacando y Alan castigando su aterrizaje con un Aptil. Recuerden que esto todavía es 2 de 3. Ya es la siguiente match que vamos a tener, uy, qué buenas conversiones de Alan, la siguiente match que vamos a tener ya es 3 de 5, así que último match del día que es 2 de 3, así que cuidadito. Ok, AC se va a ir hasta arriba, uy, le quiso castigar ahí su recuperación, no alcanza a hacerlo, el Dauntmash, sin embargo sí va a alcanzar a quitarle el Stock, va uno a un Stock a un Stock. Ok, buen backdrop por parte de Alan, así evitando el daño con la granada, perfect timing. AC con ese Dash Attack, la granada le interrumpe la conversión. Ok, uy, Alan Jair CR, qué roto está con el posicionamiento de esos C4, eh. Aptil va a ser más que suficiente, apenas en 112 yendo, se mete a un mono ligero, relativamente ligero de hecho, así que no hay problema, no me sorprende que se vaya con ese porcentaje. Ok, AC tomándose un poco más de tiempo para especiarse con sus aéreos, tomar distancia y averiguar cuándo tiene la granada Snake y cuándo no, porque precisamente ahí es cuando tiene que atacar. Y Alan, uy, Alan con estas conversiones, me hace dudar que Alan sea humano, me hace dudar de la existencia de, me hace dudar que existan los extraterrestres, ese es Alan Jair CR. Uy, excelente Force Mash, AC esperando nada más ahí que incluso hiciera el Spot Dodge, AC lo va a persiguir hasta arriba, pero Alan siempre pendiente con ese escudo. Ahora esperando el Air Dodge para conectar esa V, no va a matar de todos modos, pero AC incluso hasta ahorita ha tenido el control del escenario todas sus stocks, vamos a ver si lo sabe mantener, porque de eso va a depender su stock, ahorita tiene el porcentaje, es muy diferente ya, tiene una desventaja porcentual absurda, así que todo dependerá del control del escenario y esos jabs desafortunadamente serán el fin de su juego. 1-0 a favor Alan Jair CR. No va a haber cambios, los personajes van a seguir siendo los mismos, e igual el escenario será el mismo. Potencialmente el último juego de AC en el torneo, quien gana de aquí irá contra Waka y quien gana de ahí va a ir contra Aspargo, así concluyendo el torneo, así que todavía tenemos como les digo mínimo unos 3 matches más, al menos que le reseteen a Aspargo que lo va muy difícil. Así que vamos ahorita a ver cómo se va a desenredar el match. Muy bien, Alan Jair CR tomando distancia con sus proyectiles, es muy difícil que hace entre y salga limpio de las interacciones de Alan. ¡Ay Alan dominante! Dios, ven esa explosión, ven ese daño que le hizo nada más en una sola interacción. Alan, en serio estoy dudando de que sea su mano, no puede ser, ya con 105%. ¡Qué buen up till nada más aprovechando ahí la falta de spacing de ese fair por parte de AC. ¡Uy de Dios! 29% así como así, Dios Alan, está demasiado roto. AC como lo va a castigar, no le alcanzará el remolino desafortunadamente. Muy bien, AC. ¡Uy, buen upper up B! Me está gustando mucho cómo está utilizando el single hit upper. El single upper up B, eh. Está demasiado chingón. Ok, AC, oh, down till a down smash, a turn around down smash, para que sea más sexy. Creo que igual el segundo golpe tiene más knockback que el primero. ¿Ves? Classy y óptimo. Estas dos palabras describen AC por completo, y una palabra que describe Alan es Alan Dios, no puede ser. Vean la conversión que hizo con la granada a upper, ya dejando a AC con una sola stock, y menos, no vamos ni a los dos minutos, o sea, estas interacciones que hace Alan es a mucho porcentaje o a muerte, es impresionante el nivel de este muchacho. Mientras tanto, AC está intentando entrar, o sea, tener una entrada en limpio, sacar una buena conversión, un buen combo, o en este caso, un buen golpe, porque ya está a 187% y nada más, no le puede quitar el stock, 206%. El downer todavía no es suficiente, al menos no a Cross the Stage, y Alan sabiéndose recuperar ya con 227%, eso es irreal. Es lo más que he visto que alguien sobreviva en un torneo en general. Dios, Alan no se quiere ir, no quiere desaprovechar estas stock. Alan todavía ya con 237%, e incluso con el Sour Spot de ese remolino, con ese nivel de porcentaje, se va a ir apenita, y apenita se fue, eh. Alan Jair CR, Dios, no puede ser. Está invadiendo. Ok, downthrow, no va a hacer nada gracias a la granada. El oxito, dash attack, AC, las conversiones van a continuar, las conversiones, y hace muchísimo daño con esa escalerita, ya 73, 86% sobre Alan Jair CR. Buen downthrow, y el fair va a ser suficiente, va a alcanzar apenitas a hacer true combo. Uy, ahí AC opta por irse con el vanish, con el tomahawk vanish a up B, apenitas conectando ahí, eh. Ok, el nerf no va a ser suficiente, de hecho creo que le alcanza. ¡Uy, Dios! Prohibido olvidar que AC tiene la granada pegada en su cabecita y en el casquito, tiene que averiguar cómo quitársela, no sé si ya se la quitó, ya se le cayó, creo que Alan ya, ah, ya se cayó ahí la granadita. Y hace un respiro más para AC. Ya están ambos a un estoque, entonces todo es posible aquí, puede que AC saque un combo bien cochinote, alguna conversión cochinota también. Mientras tanto, Alan no se va a dejar golpear. Ok, buen nerf. ¡Ay, Dios! Hay que tener cuidado y AC dropeó el shield desafortunadamente. Ahora Alan Yair CR se va a quedar y Waka se va a aproximar al stream. 2-0 favor, Alan Yair CR. ¿Waka sigue en Winners? No, man. Está en Losers ahorita. Estos Losers Finals, de hecho, esto ya es 3 de 5. Quien gana de aquí va contra AS, contra Espargo y...